Somos una red de comunidades y escuelas lazayistas que tiene por misión formar integralmente, generar conocimiento educativo pertinente, aprender en comunidad, anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo humano, integral y sustentable. Promovemos la comunidad educativa lazayista, formamos permanentemente a todos los integrantes de la comunidad, practicamos la docencia reflexiva y pertinente, investigamos en innovación educativa, transformamos el entorno social y anunciamos el evangelio en contextos educativos. ¡Gracias!